Saludos amigos y todos sean bienvenidos a esta nueva aventura Aventura Ah ya la escucharon, aquí está Moma conmigo Entonces intros me escuchan Aquí está conmigo Vamos a jugar la segunda parte de Stray Y ya estamos aquí en la parte donde nos quedamos Justo donde empezamos a ruñir eso que ya se borró por alguna extraña razón Y muy bien, ahora dice Elige un objeto para usarlo Pues es el único que tenemos allá Y al fin hemos entrado mi amor Pulsa la izquierda para usar la linterna Oh, dice elige un código Hay que hacerlo a lo macho amor 27 que te gusta 92 Estuvimos cerca mi amor Siento que estuvimos cerca Bueno hay que entrar para acá y hay que usar nuestra Dumpod Ahora, mira un piano mi amor Yeah Voy a tocarte una melodía para ti mi amor El de Arnold Dice code Este es el código mi amor No veo 37 37 48 Listo Oh yeah man Ahora ábrete Ábrete Wow Fíjate en este sitio Mira toda esa ciudad mi amor Por ahí me tengo que ir en el cucuico En el cucuico Vámonos Adiós Mira amor Pero toda esa ciudad Ah caray Como que está lleno de De parásitos Como que ahí estuvo Es parte de la que quedó de Rancón City mi amor Hemos llegado Mira Ahí es donde Ahí es la camita del B12 Está viendo Vamos a quitar esto para que se quebre Se respira en la boca Ah caray Qué cochino mi amor Oh dios Se me fue la luz Las imágenes vienen Los recuerdos vienen Es como si hubiese estado allí antes Le prometí a alguien que iría allí ¿A quién? ¿A cómo? Nuevo objeto conseguido ¿Cómo? Parece que te has echado un arreglo Porque tengo estos recuerdos ¿Cómo han llegado aquí? Nuevo recuerdo recuperado ¿Qué pasó ahí? ¿De qué amo? Traspasó de la pared Oh yeah Es que El juego se ve muy bonito Pero No deja de ser un juego indie Además Aunque sean juegos Triple A Siempre tienen Fallitas así Es que es normal Qué bonito mi amor El juego está bonito Y la gente no deja de ser bien chupe Suena segura Ea Vámonos ya en el carrito Tu 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 Ea Oh no Un poco más de pus ¿Por qué son las seguras? Si está todo repleto de caquita mi amor Oh no Oh no mi amor Oh no mi amor Ya no Creo que es por acá Pero me tengo que ir al B ¿No? Sí Ahí está Listo Oh Un robot que sí vive mi amor ¿Qué está limpiando? Suburbios Eh tú Mamá Ven para acá Le tiene miedo un gato mi amor ¿Cómo está el futuro que ya los robots le tienen miedo al gatito? No debe ser porque es orgánico Ven para acá Un gato Un gato Un gato ¿Qué estás jugando? ¿Qué estás jugando? Ah no Ahí estaba Oh no Se metió mi amor Es un robot que tiene un gorrito como de japonés Tiene un loco Un gato Ayúdame hermano El gatito va por mí Oh no Se parece a Bimo Oh sí Todos entren O más bien dirían todos entren Aquí no pasa ni Dios Muéstrame tu identificación Solo soy un gatito Un gatito Un gatito Solamente soy un gatito Tan Con papada Tan Mira amor Justamente en el cielo hay un Hay un circulito de estrellas Una alarma mi amor Todo esto es por mí Es por mi llegada Vamos a conocer a este fulanito Muéu 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 Vino la del Está rayando mi amor Por eso le están poniendo estas letras Así que tienen su propio idioma Tú no ser un surc No estamos familiarizados con gente como Yu Eres bienvenido a nuestro pueblo Siempre y cuando no te comas a nadie Buu 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 Al contrario Ustedes me pueden comer a mí Soy orgánico Oh sí ¿Cómo se va a andar comiendo un gato? Un pedazo de hierro Oh sí Es buena onda Aquí no pasa nada Acá hay que diga Es buena onda Pues sigamos en la fiesta Mira hasta con saco mi amor Cada uno O sea Son robots Pero Se quieren vestir como la gente No quieren estar encueraditos Les da fío Parece es perdido ¿Qué necesitáis? Tengo que mostrarle un objeto Voy a mostrarle la foto Oh una imagen del exterior Qué ridículo Este ascensor no funciona Un demonio Todo el mundo sabe Que es imposible salir de aquí Bueno Excepto los forasteros Como tú Pero todos se han ido ya Excepto Momo Oh Se hablan de mi amor Están hablando de mi Puedes tratar de hablar con él Si quieres Pero desistió de la idea De irse Es lo mejor Vive en lo alto De ese edificio Que tiene el cartel Naranja De Neon ¿Dónde está mi amor? Te va a doler la garganta Oh ahí está Al igual que mi papada Guardia nos dijo Que hablésemos con Momo En el edificio grande Que tiene el cartel De Neon Naranja Es la única pista Que tenemos Para salir de aquí De verdad pensaste Que ibas a subir Por el ascensor Oh pero que Ejo estás Lo he visto funcionar Y mañana cumplirá 374 años 374 años Tiene amor Está rojo A pesar de que son robots Andan en el chupe Ve Se lo voy a tirar No es bueno Para su salud Son de nuestros antepasados Pueden distinguir Estos colores Se dice que Una vez dominaron El mundo Oh Entonces eso significa Que ya no hay humanos Mi amor Una vez dominaron En el mundo Oh no De que si llegan a existir Ya no lo están dominando Ahora son los robots Solo añado un poco de agua Y mira Como me crece Es una tecnología increíble Normal Eso es naturalizar Exactamente En mis tiempos Había muchos campos Es un hippie Mira este palo ¿Nos dormimos con el hippie? Con permiso Hola soy músico Pero no tengo ninguna canción Que diga Quiero decir song O sea Le tengo que dar partituras O algo Yo creo ¿No? Oh no mi amor Oh no Me puse una de estas Y mi control está al revés Se está manejando al revés No 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 es tanque Prácticamente Si está al revés O bueno Si podría ser el tanque Quítenme en esta cosa Allá me la quité Y estamos en la zona segura Aunque presiento Que después del juego Después del juego Nos va a decir Que esto ya no es tan seguro Y recoger contraseña misteriosa De la caja fuerte Solamente es un papel Sin más ni más Se lo voy a mostrar a B12 Tenemos que ser capazes De descifrar este código De una forma u otra Lo más probable es que Está relacionado Con esta caja fuerte Wow Es todo un genio No lo sé Es un genio Mi amor Pues vámonos Ahí sí Ahí sí Muy acá Muy divo Muy amos Una de básquet Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar Mi amor Es un ranchero Mi amor Es un dulzurero Cobot Hola Soy el comerciante Del mercado Si tú me das algo Yo te daré algo A cambio Así de sencillo Es esta cosa Tengo cables eléctricos Lo mejor del mercado Te cambiaré esto Por un detergente Super Spirit ¿A qué quieres detergente? No lo sabemos Esto es una partitura Una obra maestra De un artista Muy famoso Antiguo Te costará una lata De bebida energética No puedo creerte ¿Y dónde conseguiré Esas bebidas energéticas? Tenemos que seguir adelante En la aventura Aventura Oye Tal vez aquí haya Una bebida Energizante No Oh sí Sí Recoger bebida energética Speed 2K Aquí tenés Mi buen ranchero Nuevo objeto Conseguido Una partitura 4 De 8 Además ya tenemos una Mi amor ¿Dónde está el músico? ¿Está todo derecho? La forma en que calculas Esta noche Ah caray Me escucha A ver Nos costó una bebida Energizante La de Tengo la camisa negra A mí me suena La camisa negra Eh tú Te puedo verla En agua desde aquí Lo que tienes aquí Es un código binario Bien antiguo Solo un verdadero friki Puedes leerlo Tienes que buscar Alguien que huela sudor Amor Ah sí Alguien que huela humedad Si me traes Algún cable eléctrico Podría hacerte un poncho Me inspiras Pero no es fácil Encontrar los materiales Adecuados Adecuados por aquí Necesitamos el cable Mi amor Mira Cosa de abuelas Pero como es que Como es que puedes sentir Necesitamos ese cable Mi amor Yo quiero mi poncho Así que Si hoy es el mañana de ayer Mañana será el hoy de ayer No El tiempo es extraño No envejecemos Como nuestros antepasados Los terzos Estamos atrapados aquí Fuera va Miren duro ¿Lo tumbamos? Qué mal lo venía Está peludo Pues lo tumbamos Quiero conocerte No se dejamos Y con un corazoncito Los humanos fueron los primeros residentes Por aquí Parece que ahora Están todos muertos Vean muertos Es que se siente Al estar muerto Sé que es una tontería Viniendo de mí Pero ¿De verdad Descansar en paz? ¿Descansaré en paz Cuando muera? No sé Cómo es la muerte Para Una IA IA Es una inteligencia artificial Lo siento No quiero ser reprimente Vámonos Oh no Eso significa una cosa Mi amor Que me voy a morir Que están todos los humanos muertos Pero le ponen un corazoncito Lo que significa que alguien lo puso O sea Alguien que quería que estuviera la humanidad muerta Brody Logro desbloqueado Gato Hablador Brody Qué amo Agarrar los bebidas energéticas ¿Dónde está ahí? Es un expendio Agarrate Agarrate Muy bien Oh sí Espera Creo que esa es la lavandería Super Spirit Pero creo que está serrana Ábreme Lárgate con esa pintura Estoy cansado de limpiar mi entrada Por tu culpa Lárgate Se puso el estilo Roase de Nivo A ver si podemos meternos por aquí Anda Anda Chambiando Vamos a subirnos por el Tejabán Son los que andaban tirando la pintura Ten cuidado Necesito concentrarme No quiero tirar otro cubo Pero es que Se distrajo con el puro maullido Ah Va a ser que abren la puerta Oh sí ¡Órale! ¡Órale! ¡Hincho! ¡Ahorones! ¿Qué andan tirando aquí su pinturita? Oh no Lo siento Es que todo hasta fue culpa de este maldito gato Uy Yo no fui Yo no fui Oh no Otra vez no Quiero hablar con vos No Es la de la Ah sí es un bar Se llama Duffer Van No eres de por aquí Un recuerdito Creo que nada más se lo descolgué y ya Uno, dos, ocho, tres Tal vez sirva para algo Ahora puedo cambiar la música Una partitura ¡Ea! Lo dejé en la calle Y al día siguiente los Urks Lo habían consumido por completo Ah el hombre que vimos ahí muerto ¿A qué es de locos? Me le voy a repegar en la piernita Ah caray Se trabó el juego mi amor Ahí está Ah caray Un likeazo Es lo que tienen que hacer ustedes amigos Un buen like Siempre te pasan cosas muy raras amigo Jojojo Me llamó Riku No me atrevo a dejar de este pueblo No me atrevo a dejar nuestro pueblo Es demasiado peligroso allá afuera Además el guardián es el único que puede abrir esta puerta Se está aventando unos buenos pedernales Otra vez tengo que limpiar el porche de mi tienda Vamos ¿Qué estás haciendo aquí? Aquí debe de haber un super churk Super electro Ahí está mi amor Ahora sí vamos a que me hagan mi poncho Por su pollo 5 de 8 Mañana se llama la rola Suena bien padre Escucha ira Hola de nuevo ¿Qué quieres ingrato? Aquí tenéis Ya tenemos el cable eléctrico Ahora sí vamos con The Grandma Hola abuela Rocco Quería hacerte un poncho Pero necesito un cable Ahí está Gracias cariño Le pondré manos a la obra Ahora mismo Eso espero Quiero mi poncho Pero te necesitará el cable para terminarlo mi amor Poncho Toma pequeñín Te quedará muy bien Examinar L Ah se la tengo que dar a un robot No es para mí Yo me quería poner el bokeh La abuelita dijo que era para mí Bueno amigos esto ha sido todo por esta ocasión Espero que lo hayan disfrutado Tanto como nosotros al jugarlo y narrarlo para ustedes Que pasen un excelente día Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta la próxima amigos Adiós Adiós